¡Buenas tardes! Hola, buenas tardes. ¿Qué va a tomar? ¿Tiene menú del día? Sí, tenemos de primero sopa y de segundo albóndigas. Ah, pues tráigame un menú. Muy bien. ¿Qué va a tomar de beber? Cerveza. De acuerdo. Primer plato. Ensaladilla rusa. Russian salad. Jamón y queso. Iberian ham and cheese. Sopa soup. Consomé broth. Ensalada salad. Tortilla de patatas. Spanish potato omelette. Tortilla francesa. Plain omelette. Patatas bravas. Bravas potatoes. Embutido. Cold meat. Saladilla rusa. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué va a tomar? Pues me traes la carta. Aquí tiene. Gracias. ¿Sabe ya lo que va a tomar? Pues sí. Voy a tomar de primero una ensalada mixta. Muy bien. De plato principal. Main cause. Segundo plato. Paella. Verduras a la plancha. Grilled vegetables. Carne a la plancha. Grilled meat. Carne a la brasa. Barbecued meat. Pescado. Fish. Chuletas de cordero. Lamb chops. Calamares. Squid rings. De plato principal voy a tomar una paella de verduras. Muy bien. ¿De verdad qué va a querer? Pues vino. ¿Tinto? Sí. Tinto y que sea de Rioja, por favor. Muy bien, señor. Bebidas. Trinks. Cerveza. Beer. Vino tinto. Red wine. Vino blanco. White wine. Vino rosado. Rosé wine. Agua mineral. Mineral water. Refresco. Refreshment. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Ha terminado? Sí, sí. ¿Va a querer algo de postre? Pues sí, ¿qué tienen? Tenemos tarta de chocolate. Sí. Tenemos flan. Y tenemos fruta del tiempo. Pues voy a tomar tarta de chocolate. Muy bien, enseguida. Postres. Desserts. Flan. Cream caramel. Helado. Ice cream. Tarta de chocolate. Chocolate cake. Fruta del tiempo. Seasonal fruit. Melón. Melon. Sandía. Watermelon. Por favor. ¿Puede traer un poco más de pan? Enseguida. Por favor. ¿Puede traer la cuenta? Enseguida. Aquí tiene. Muy bien. Ahí tiene. Gracias. Gracias. Aquí tiene. Gracias. Muchas gracias, señor. De nada. Un placer Noel. Última. ¿Qué vergüenza? Otra Holly. ¿Qué vergüenza?